En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Nijiret, ella es una cantautora de música andina, muy querida por Colombia y por todo el continente, y pertenece al colectivo de las Voces de Latinoamérica. Hola, Nijiret Alarcón, que es su nombre completo, pero te conocen más como Nijiret. Un abrazo. Un abrazo, Carol. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz de poder estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno para que conversemos un rato, para que el continente sepa más un poco de ti, de tu música, de esa cultura andina tan deliciosa, tan linda, y con esos instrumentos, para que nos cuentes y nos ilustres un poco. Para los que no sabemos tanto, que solamente la disfrutamos cuando la escuchamos, ¿eh? ¿Qué te parece? Claro que sí, mira. Y sobre todo la música andina de Colombia es bastante desconocida. Es más, hasta en la misma Colombia la gente, pues obviamente acá es mucho más conocido como en el exterior. Las cumbias, los vallenatos, esta música pues tan bella también y que nos ha representado en todo el mundo y que ahora la están tocando en todo el continente. Así es. Pero pues resulta que Colombia, como los otros países, tienen diversas regiones y las músicas siempre están marcadas por la geografía. Entonces, Colombia también es andina y esa es como la historia que yo he querido contar, ¿no? Que Colombia también tiene unos ritmos más lentos, donde lo más importante es la poesía, las letras, unos ritmos que nos hermanan con Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces, esta es la música que yo he cultivado porque soy una mujer andina y yo he estado desde pequeñita cantando esta música. En Colombia, el ritmo más importante andino se llama bambuco. Se toca con tiples, que son unas guitarras más pequeñas, con las voces, entonces, y la poesía es primordial. A mí me encanta el bambuco, me transporta. Y yo sé que en las Antillas, donde yo nací y también en Estados Unidos, donde fue parte de mi educación, valoran, valoran mucho esa poesía. Porque de una manera u otra, yo creo, no sé si es ignorancia mía o amor por mi cultura caribeña, se parece un poco a la trova también. ¿No te parece? Es como primas a la distancia, ¿no? Primas a la distancia. Claro que sí, claro. Y además es que, bueno, eso con el tiempo uno no va sabiendo de dónde llegó una música, cómo se mezcló con otra y termina. A ver, pasó algo que fue que hace ya comienzos del siglo pasado hubo unos viajeros de Colombia, bambuqueros, que se llamaban Pelón y Marín. Y ellos hicieron gira en esos tiempos, gira internacional, y lograron hacer conocer el bambuco, sobre todo en México, en Yucatán, y en Cuba también. Entonces, es más, en México ahora hay un bambuco, bambuco que digamos que en un comienzo era, me imagino que se tomó prestado de Colombia y luego se creó su propio bambuco. Entonces, sí, claro, claro, tiene mucha similitud con la trova, porque son ritmos que se van encontrando y mezclando pues entre todos nuestros países, obviamente. Mira una cosa, Nijiret, tú eres parte de las voces de Latinoamérica. ¿Qué fue eso? ¿Y cómo llegas tú a estar con esas señoras que todos admiramos, porque tú eres una mujer muy joven, eres una niña, estar con Susana Baca, por ejemplo? Eso fue chévere. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a las voces de Latinoamérica? Bien, mira, esto yo siempre digo que ha sido un regalo de la vida y que precisamente llegó en los meses más duros del confinamiento cuando el año pasado comenzó la pandemia. Entonces, resulta que yo he hecho varias giras internacionales y Ecuador ha sido un país que he visitado mucho y que quiero muchísimo. Y allá me había visto Sebastián Monsalve, quien es el director de todo el proyecto Las Voces de Latinoamérica. Él es ecuatoriano, él es cuentano, pero está radicado en México. Y desde México, él hizo toda esta convocatoria a diez cantoras latinoamericanas que él admiraba y que conocía y resulta que cuando me llama me dice yo quiero que tú seas la representante de Colombia. Yo como así, sí, ya hablé con Lila Downs, con Susana Baca y bueno, Margarita Lazo de Ecuador, que es una figura ya reconocidísima. Bueno, y van a ser de diferentes países y quiero que tú seas la representante de Colombia porque yo quiero que la Colombia que esté ahí sea la Colombia andina. Entonces, bueno, imagínate, a veces eso fue maravilloso. Yo lo tomé también de esa manera y desde entonces he estado ahí haciendo todo, todo lo que está de mi parte para poder estar ahí, representar mi papel lo mejor posible. Y bueno, en ese momento, como estábamos confinadas, la primera convocatoria era a grabar un par de temas que son pues muy, muy bellos y representativos por muchas razones. Por ejemplo, como Gracias a la Vida, que es de Violeta Parra, la chilena, pues esta mujer inmensa, tan importante para la América Latina en el mundo. Ese era uno de los temas y el otro era Yo vengo a ofrecer mi corazón de Fito Páez. Entonces, de Argentina. Entonces, era como unirnos en ese momento tan duro y unir las voces y los sentidos de todas nosotras y cantar y decir no, 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 no todo está perdido y bueno, y gracias a la vida a pesar de todo lo que está pasando. Fue lindísimo ese encuentro porque como dices, pues hay unas figuras que ya son consagradas, hay otras también muy jóvenes que como Vivir Quintana de México, como Pascuala y la Vaca de Chile. Entonces, digamos que nos reunimos mujeres de diferentes generaciones, unas mucho más reconocidas que otras, pero todas como con este amor por nuestras músicas, nuestros territorios, como ya lo dijimos, siempre cantándole como estos temas. Entonces, grabamos dos videos. Realmente la producción es audiovisual, entonces están tanto en video como en audio, se grabaron estos dos temas y el proyecto tuvo muy buena acogida. Entonces, todas las cantoras, y eso fue bellísimo, sobre todo las que tienen mucho más trayectoria, estaban sorprendidas porque había otras cantoras más jóvenes que estaban siguiendo sus pasos. Fue realmente encantador estar con todas esas voces latinoamericanas, mujeres que todos admiramos, pero ¿seguirá Voces de Latinoamérica? ¿Harán más producciones? Sí, comenzamos con estos dos sencillos que ya están en todas las plataformas y ahora estamos completando un álbum. El álbum, el primer álbum de las voces de Latinoamérica, estamos trabajando en ello y también hay músicos, músicos de todos estos países, de Colombia, por ejemplo, hay un tiplista, el tiple es como esta guitarra más pequeña con cuerdas de acero y es el instrumento representativo de la música andina y ahí también tenemos a Juan Carlos Montes tocando tiple. Oye, Nijive, y para su merced, háblame de para su merced, ¿qué es eso? Bueno, su merced es una palabra que usamos los colombianos mucho, en muchas regiones de Colombia, pero sobre todo en el altiplano, en Boyacá, Bogotá, pero también en el Huila lo usamos. Es más, hay una canción de Juan Luis Guerra que le hizo a Colombia y en esta canción él dice en algún momento algo así como... A ver, su merced. Dios le paga a su merced. Sí. No, amo esa palabra. A la orden, su merced. Déjame decirte que yo amo esa palabra, no la uso tanto para que no me digan que estoy chiflada, que una mujer tan caribeña como yo diciendo, su merced. Pero me encanta esa palabra, se la digo a las personas que me colaboran, que son así como tú dices, cundiboyacense, se la digo porque me encanta usarla. Sí, es bellísima. Yo también, mira que cuando yo estaba pequeña, era casi una, en mi región, para mis padres era casi una imposición, o sea, como que usted respete y a su mamá y a su papá les dice su merced, pero entonces era como obligatorio. Y yo como todos los niños y adolescentes rebeldes, nunca les dije su merced, nunca. Cuando crecí y entendí el significado de la palabra, porque en un comienzo parece como de, como claro, es herencia por allá colonial y desde, sí, pero ella se fue transformando y perdió todo este asunto de reverencia y todo esto y quedó más bien en una cercanía, o sea, es una palabra que se usa antes al contrario para demostrar para demostrar el cariño más, 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 más cercano, más entrañable. Entonces, entonces, claro, ya cuando entendí de qué se trataba esa palabra y más con esta canción que canto aquí que le da el nombre al disco que es del compositor Jorge Humberto Jiménez de acá, colombiano, hicimos esta canción, él le canta a esa canción, la describe perfectamente, le muestra cuáles son todos los usos, de cómo se, cómo se, cómo la manejamos de tantas maneras, ¿no? Y con la gente que más queremos, ahora les digo a mis papás, así, les digo a mis padres su merced, con todo, con todo el cariño. Y bueno, y el álbum para, y este álbum para su merced, es uno, es uno de los, de los más recientes que hice con composiciones de este, de Jorge Humberto Jiménez y fue pues muy bello porque, porque lo reseñaron en una revista acá muy importante, que se llama la revista Semana, como uno de los, de los álbumes que daban cuenta de la salud, de la, de la buena salud de la música andina colombiana, eso fue lindísimo. Mira Nijire, ya nos estamos terminando esta nota, pues lo que me toca decirte es que, que estoy muy feliz de conocerte, que cuentes conmigo, ¿dónde la gente te sigue en las redes sociales? ¿Cómo te seguimos? Sí, con mi nombre en todas las redes me encuentran Nijiret, con Y, al final, Niji con Y y TH al final, Nijiret solo, Nijiret, ok. Sí, Alarcón, más fácil con el apellido, porque lo completan y, y porque es más fácil de recordar, si me buscan Nijiret, Alarcón, es muy fácil encontrarme en todas las, en todas las plataformas y también nos encuentran en el proyecto con las voces de Latinoamérica, allí también nos encuentran en todas las redes y plataformas para escuchar la música y para seguirnos y bueno, lo que ustedes quieran. Muchas gracias de verdad por este tiempo, me habían hablado muy bien de ti, pero se quedaron cortos, eres una niña encantadora y además muy auténtica como me gustan las personas y sobre todo los artistas, te deseo muchos éxitos, cuenta con mi plataforma de en tacones radio y televisión para toda la América Latina y España y sobre todo la parte latina de Estados Unidos que también tenemos muy buena audiencia por allá, así que te mando un fuerte abrazo y que viva la música latinoamericana, muchísimas gracias, Carol, que viva la música latinoamericana, su merced, su merced, yo soy fuerte y iré a hablar conmigo en tacones radio y televisión para el continente. Mi país pero algo en ti más fuerte ha de crecer para tu suerte es el cantar activa la música de la música la música galvinaере de 280 nước,